Novena al Sagrado Corazón de Jesús, día segundo. El corazón de Jesús es sagrado. En el día de ayer hemos contemplado el corazón de Jesús en su lado más humano. Podríamos decir que nos detuvimos en su lado más carnal, pues Él tomó nuestra carne. Hoy quisiera que lo contemplemos en su lado más divino, es decir, en aquello por lo que no sólo que le decimos Corazón de Jesús, sino también que le agregamos la palabra Sagrado. La palabra Sagrado viene de la lengua latina de Sacratus, que tiene el sentido de Consagrado. Al aplicar esta palabra al Corazón de Cristo, estamos diciendo que es un corazón del todo especial, pues está consagrado a Dios. Es sagrado este corazón por pertenecer a un hombre que tiene la naturaleza humana, pero que a la misma vez es perfecto Dios. Es sagrado por pertenecer al hombre más santo que ha pisado la tierra. Es sagrado porque todo en él nos habla de entrega fiel y total al Padre del Cielo. Es sagrado por haber sido consagrado sacerdote eterno en el mismo momento de la encarnación. De aquí, que contemplando tal sacralidad, nosotros debemos admirarnos de la grandeza de este santo corazón, a la vez que tomar algunas actitudes propias frente a él, actitudes que manifiestan que estamos ante lo que Dios ha separado para sí mismo. Si el corazón de Jesús es para mí algo realmente sagrado, debo tratarlo como lo que es. Lejos de nosotros esas actitudes mundanas, de los que tienen en sus hogares la imagen como un adorno, como un objeto, como un amuleto, o simplemente como una más de tantas imágenes de santos que a veces pueblan los altares del hogar. Si el corazón de Jesús es para mí sagrado, debo tener ante él una actitud reverente. Primeramente, esto se dice de la Eucaristía, sacramento en el cual realmente se hace presente. No podemos ser irreverentes ante la Eucaristía. No podemos actuar como si nada hubiera en ella. La Iglesia nos enseña, de diversos modos, cómo nos conviene tratar este santo corazón eucarístico. Sirva como ejemplo aquella rúbrica litúrgica de la Santa Misa que pide que luego de que la última persona del pueblo recibe la comunión, un gran silencio de oración invada la Iglesia. Que callen los instrumentos, los cantos y las plegarias en altavoz, dice la liturgia, para que en el silencio de nuestro corazón nos encontremos por medio de la sacralidad del ambiente con el que es el Santo de los Santos. Si el corazón de Jesús es para mí algo sagrado, debo procurar que Él sacralice mi familia y mi vida entera. Mi vida la puedo sacralizar consagrándome a Él, para lo cual no hace falta más que un fuerte deseo de hacerlo. Mi familia se la puedo consagrar mediante aquella preciosa práctica de la entronización del sagrado corazón en el hogar, práctica fomentada por la Iglesia, incluso en la persona de varios sumos pontífices. Así, por ejemplo, San Pío X la llamaba obra de salvación social. Y Pío XII alentaba a promoverla diciendo que la entronización es muy apropiada para promover el reinado del amor y misericordia del sagrado corazón en la familia. Si el corazón de Jesús es para mí algo sagrado, no puedo menos que pasar horas a sus pies ofreciéndole penas y alegrías en reparación por los propios pecados y los de todos los hombres. La reparación es muy importante y debe ser hecha en un clima sagrado, pues son actos sagrados que se ofrecen al más sagrado de todos. Para valorar rectamente esta necesidad de reparar los agravios que a él se le hacen, recomiendo la lectura detenida de la encíclica Miserentissimus Redemptor del Papa Pío XI publicada en 1928. En fin, no cabe lugar a dudas que hablar del corazón de Jesús es lo mismo que hablar de algo sagrado y sin miedo a errar, afirmamos que hablamos de lo más sagrado que existe. Por ello, tomemos los consejos anteriores a la hora de acercarnos a él, tratémoslo con la solemnidad que se merece para que un día seamos hallados dignos de ser introducidos en la sacralidad de la vida del cielo. Que nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos conceda esta gracia.